Muy buenas tardes, bienvenidos a TEN 10 Experiencias. Soy Hernán Barbero y junto con Alicia Falcón y somos arquitectos y venimos recorriendo desde el año 2014 ocho ciudades de Argentina compartiendo experiencias, compartiendo aprendizajes en TEN 10, tendencias de diseño en 10 minutos. Este año comenzamos con un nuevo escenario absolutamente distinto que es la pandemia y tomamos la decisión junto con Alicia aceptar el desafío de un ciclo de conferencias web, ya no presenciales, sino estas conferencias web, estamos por la tercera conferencia analizando todos los temas que tienen que ver con la arquitectura que fueron atravesadas por la pandemia. En primer lugar, todos lo sabemos, los espacios para la salud. Hemos tenido una charla donde las urgencias y el futuro de la salud fue debatida por tres expertos en la temática y tuvimos más de 500 asistentes del país, de todo el país y también de la región y una gran participación. El segundo tema, todos sabemos que al día siguiente de la pandemia empezamos a trabajar en nuestras casas. Millones y millones de teletrabajadores en el mundo y un espacio de trabajo que está desafiado bajo el eje de la salud, bajo el eje del bienestar, de la seguridad incluso, y también hemos tenido un muy vibrante debate sobre este tema y una gran participación del público que nuevamente agradecemos muchísimo porque nos impulsa para seguir con este tercer tema que tenemos hoy, la educación. Más de 1.300 millones de alumnos al día siguiente de la pandemia, más de 60 millones de profesores estuvieron, que dar clases en forma digital, de forma virtual, una experiencia única de la humanidad. Y entonces era como un tema que nos desafiaba enormemente. Así que vamos a los agradecimientos. Queremos entonces agradecer muy especialmente a nuestros oradores de hoy que son expertos en la temática. Ellos son Daniel Silverfaden, es arquitecto, es titular de Silverfaden Estudio de Arquitectura, es decano de la Universidad de Palermo, como ven todos ellos, tienen una importante trayectoria también en la educación. Mónica Bertolino también es arquitecta, es socia de Bertolino Barrado, y es profesora en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional Litoral, y también en la Universidad de Corrientes, y cofundadora de la Red Sur. Y el arquitecto Milano Spasandín es titular de director de Palo Arquitectura, máster en Sayark, máster en el MDI, actualmente está viviendo en Los Ángeles, está estudiando para el año que viene, ser profesor en una universidad en Los Ángeles, pero está estudiando allá, y lo mismo que Mónica está desde Córdoba, y Daniel Silverfaden desde Buenos Aires, vamos a compartir el título de esta charla, que es Aprendizajes a Futuro sobre los espacios para la educación. Vamos a aprender cómo vamos a necesitar los espacios para aprender, vamos a aprender los arquitectos a diseñarlos, los expertos, los pedagogos. Y un enorme agradecimiento también a las empresas que nos acompañan en cadena de valor, forman parte de este debate, en primer lugar los sponsors de nuestra conferencia web, Grupo A2, una constructora importante como Tessin, y los sponsors de 10 experiencias que nos acompañan todo el ciclo, que tenemos a Daikin, a ISAE, que es una empresa de implementación de tecnologías en edificios, muy para la época, Daikin es la empresa de aire acondicionado, número uno del mundo, Indus Park, que es una de las empresas más grandes de pisos de madera, Mendoglas, una empresa de Mendoza muy importante, BASA de vidrios, es la empresa vidriera más importante seguramente en la región, Virial es una empresa también muy importante, de vidrio de Tucumán, como sponsors tenemos a Trim, que es una empresa de detalles para la arquitectura, Zócalos y todo tipo de terminaciones, Arquidride, arquitectura en seco, DeStefano y Neolit, que son empresas hermanas y vinculadas con revestimientos y todo tipo de porcheronatos, Enas, una empresa de andamios, de apuntalamientos, Chirino, es una empresa muy importante de ladrillo hueco de Mendoza, y Núñez, una empresa maderera de Rosario. También nos acompañan en forma, desde lo institucional, la Sociedad Central de Arquitectos, nos acompaña también el Colegio de Arquitectos de Mendoza, y HAP, que es un muy interesante aporte multidisciplinar, porque es una ONG dedicada a la educación, buscándola transformar con innovación. Así que, bueno, y también tenemos como Media Partners a Arias, a Arca, a Arquitectos de Córdoba, y CBARC también de Córdoba, a Portinos, y a Ligiaria Los Andes. Muchísimas gracias a ellos. Y, bueno, en primer lugar vamos a presentar entonces a nuestro primer orador, que es Daniel Silberfaden. Te invitamos, Daniel, a que te acerques al debate, entonces que te sumes. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, aquí estoy. Con mucha ansiedad, obviamente, por todo lo que se está viviendo. Y casi empezando la charla, y seguramente frente a la cantidad de gente que en este momento ya está desconectada. Imagino que todos como agotados, porque este modelo cansa y mucho, ¿no? Te presento rápidamente, y ya te dejo con nuestro público. Bueno, como les decía, Daniel Silberfaden es arquitecto, titular de la oficina Silberfaden de Arquitectos, y realiza todo tipo de obras en su vasta cantidad de proyectos. La educación es bastante importante. Ha realizado, por ejemplo, un plan de jardines de infantes, 134 en la provincia de Buenos Aires, escuelas tempranas se llama, hasta universitarios. Todos los edificios de la Universidad de Palermo los realiza el estudio de Silberfaden. Y bueno, en el ámbito académico, Daniel, también tenés una trayectoria muy importante, fundador y decano de la Universidad de Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo, en Buenos Aires. Bueno, y también fuiste presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, una gestión que todos recordamos, una gran gestión, dos periodos. También profesor, titular en la Facultad de Arquitectura, de La Plata, y bueno, y profesor invitado de distintas facultades de arquitectura a nivel nacional y extranjeras, en países como Estados Unidos, España, Japón, Colombia, Italia, Chile, entre otras. Y bueno, además sos miembro fundador de la Academia de Arquitectura y Urbanismo AU. Bueno, Daniel, te dejamos con el público para compartir tus experiencias. Gracias. Bueno, yo quería hacer agradecimientos tanto a vos, Hernán, como a Alicia, y al grupo que te secunda. Y un saludo grande a los compañeros de la mesa, Mónica y Emiliano, a quienes conozco y quiero. Así que bueno, yo lo primero que quiero comentar es con respecto al título de la charla, el título oficial Aprendizajes a Futuros sobre los espacios para la educación, o como yo lo subtitulo, Espacios para aprender en tiempo de pandemia. Básicamente porque me parece que la charla trasciende la supuesta especialización en temas de escuelas, sino que tiene que ver con la arquitectura, con un espacio para aprender, un espacio pedagógico, que no necesariamente tiene que ser la escuela, sino que tenemos el ejemplo que nos está sucediendo hoy, el hogar, también pasó a ser un ámbito para la educación. Y en ese sentido, quiero decir que la pandemia, y muy especialmente la cuarentena, realizada entre mediados de febrero al día de hoy, en prácticamente todo el mundo, ha provocado y provocará una serie de cambios en los usos y costumbres habituales, entre tantas, la educación como actividad es una de las más relevantes por el tipo y volumen de la población afectada y por su impacto en el núcleo familiar y la sociedad. Dada el estado de ebullición, hoy, por ejemplo, se integraron en el mundo 400 millones de estudiantes al sistema escolar con enormes restricciones. Este estado de ebullición realmente impide tener esta perspectiva que los arquitectos y la arquitectura tienen necesariamente y es como un tiempo de reflexión. Entonces, en medio de ebullición, este debate es una oportunidad para iniciar de algún modo algo muy necesario que es la participación de los arquitectos en el ámbito de opinión y de consejos o de experiencias que podamos transmitir a las autoridades. Entonces, vamos a la primera imagen. Al empezar a hablar de esto evocando la idea del remador, del bogador, yendo hacia adelante pero mirando hacia atrás, es decir, aprender de la historia para proyectar el futuro. Remito a la historia de Buenos Aires y la epidemia de fiebre amarilla. ¿Querés pasar la primera imagen, Hernán? Bueno, esta fiebre amarilla asoló a Buenos Aires a fin del siglo XIX, precisamente entre los años 1852 y 1871. En realidad, hubo cuatro fases de epidemia. Pero esta última, de 1871, afectó a 190.000 habitantes de esa época en Buenos Aires y en solo seis meses fallecieron un 14.000 coloteños, es decir, casi un 8% de población. Esta tragedia transformó Buenos Aires, cambió los usos y costumbres de la época, transformó las viviendas y las ciudades. Los relatos de la época cuentan que la culpa de la epidemia se la acudicó a los inmigrantes, a los mentillos y la supuesta falta de higiene. Más tarde se supo que un mosquito de la misma especie que transmite el dengue era el transmisor de la fibra amarilla. Los cambios que promovió de algún modo esta fibra amarilla fue la construcción de instalaciones que el ciudadano tenía, retroalcares y agua corriente. Hubo además nuevas reglamentaciones, se construyó la idea de la higiene, etcétera, etcétera. También, digamos, años después, entre la primera y segunda guerra mundial, que son un poco de las imágenes que estamos viendo ahora, aparece esta cuestión de la arquitectura blanca, la arquitectura alabable, según Pancho Lierno, y que básicamente crea un grupo de opinión muy importante en el mundo que se llamó CIAN, que fue el Congreso Internacional de Arquitectura a nivel mundial entre los años 1928 y 1922, que fue una organización enormemente influyente, no solo fue destinada a formalizar los principios arquitectónicos del movimiento moderno, sino que también vio la arquitectura como una herramienta económica y política que se podría utilizar para mejorar el mundo mediante el diseño de edificios y el urbanismo mismo. Hay que particularizar que en ese cuarto congreso llevado a cabo en 1933, aparece la llamada Carta de Atenas, que de algún modo rige al día de hoy los códigos urbanos de la mayoría, digamos, de los países del mundo. O sea, fíjense la influencia que tuvo este grupo y que hoy de algún modo se extraña. Por eso, y gracias a la historia y los aprendizajes que nos deja, no me extraña que lo que está pasando afecte a largo plazo los comportamientos humanos y que, consecuentemente, ocurran transformaciones en los usos y las costumbres conocidas hasta febrero del 2020, no en inmediato, pero sigue en un plazo inmediato. Quizás haya restricciones y sugerir procesos imaginativos para sufrir lo habitual, proyectos que no requieran de la aglomeración o de los habituales usos intensivos, especialmente de aquellos edificios de uso público masivo y que quizás debamos discutir nuevamente lo de la ciudad saludable o la ciudad verde o la ciudad densa o modelo de ciudad distancia. Es pensable que algo así pueda ocurrir. Ni hablar del trabajo en casa, que seguramente recibirá un impulso muy fuerte, lo mismo que en la educación. Hay procesos en los que la presencial es insustituible, pero hay otros entre los que se puede recurrir a la educación online o de modo. Lo hemos estado experimentando en la Universidad de Palermo o el mismo en La Plata y es posible. Dicho esto, en ese estado de plena ebullición de pandemia y cuarentena, como decía, resulta muy difícil imaginar soluciones inmediatas en el educativo porque los arquitectos necesitamos habitualmente un tiempo que se lleva muy mal por la audiencia. ¿Por qué la educación y el espacio educativo necesitan de ese tiempo de reflexión? Porque es una actividad trascendente para el ser humano y requiere un campo de pensamiento humorístico, es decir, un sistema de situaciones que es distinto que la simple suma de esas partes y donde vinculamos a la escuela o mejor, al ámbito educativo con el hogar. Una tarea conjunta donde el foco pedagógico tiene su centro en el alumno y en el entorno tanto familiar y educativo necesariamente equilibrado entre los diferentes actores. Por eso necesitamos debatir esta situación y ver las consecuencias de estos u otros modelos educativos. Encontrar las preguntas implicaría profundizar esta experiencia. En el caso de la educación presencial como modelo ha ido variando especialmente en los últimos 50 años pero básicamente requiere de la presencia de la presencia y es un modelo conocido de pedagogía que ha brindado por más de 200 años un modelo aceptado y que tiene su fortaleza en la socialización de los individuos y de una comunidad que aprende de los otros y no solo de su maestro. Un encuentro de jóvenes que nos vienen a contar lo que pasará y nosotros los maestros en este caso le transmitimos lo que pasó. Es un encuentro virtuoso que de eso se trata entre el futuro con el pasado. Es posible que lo presencial de aquí en adelante conlleve una readecuación del ámbito educativo aspectos sanitarios acondicionamientos ambientales mayor estanzamiento entre personas ajustes con las normas de convivencia y ajustes de las normativas vigentes. ¿La enseñanza virtual es posible? Sí. La buena enseñanza virtual es posible pero depende de nuevos factores por un antiguo y estructural problema de países con desigualdades enormes. Uno, el entorno familiar adecuado. Dos, conectividad y equipos aptos para una buena experiencia. Y tres, condiciones espaciales que permitan un aislamiento adecuado, iluminación y acondicionamiento ambiental. Creo que en este sentido ambos sistemas son posibles y lo que se está hablando y mucho es que la nueva normalidad o la futura normalidad transite por estos caminos que se llaman mezcla o se llaman blender y que es básicamente reducir la capacidad de uso y de ocupación en manos de clases progresivas y donde lo presencial y lo virtual sea esto posible. Cada uno de estos sistemas tiene ventajas y algunas ventajas. Creo que hay un tema muy importante y por lo que escuché Mónica va a tratar que tiene que ver con lo colectivo, ¿no? con la posibilidad de socializar y en este punto me parece que la educación es muy trascendente. Para finalizar y quizás como entrada a este tema y con falta de certezas y precisiones de lo cual yo pido de culto pero la verdad insisto el estado de aburrición hace que sea muy difícil todavía tener distancia pero sí empezamos a tener algunas experiencias es lo que sucede mañana será quizás cambios inmediatos que atenderán la surgencia del incendio como buen bombero y más adelante una vez que entendamos la magnitud de las consecuencias tendrán los raros cambios luego de los debates que nos debemos y articulados con los otros. Yo traigo como referencia finalmente este libro fantástico de Antonio Tabuki que se llama La actriz de Platón y que trata justamente de ese tema que frente a una situación digamos como un incendio o una gastritis un intelectual lo poco que puede hacer es llamarlo a bomberos o al médico pero la verdad que nada nos impide pensar soluciones con tiempo y yo creo que las mesas exclusivas de infectólogos o epidemiólogos o solamente de políticos o economistas le empiezan a faltar las patas sociales y donde la arquitectura de algún modo ocupa un espacio importante creo que la población afectada en este caso por la educación y como vos bien decías Hernán de cientos de millones en todo el mundo es un tema importante y porque afecta finalmente la cadena que tiene que ver con la educación en la escuela y la educación en el hogar y mucho más ahora donde quizá de manera permanente el hogar sea parte de esa situación y que también habrá que pensar en esos cargos ¿no? La arquitectura no necesariamente va a ser lo fundamental sino que posiblemente la arquitectura sea un pie importante para agregar calidad a esos espacios agregar todas aquellas condiciones que generalmente la buena arquitectura a lo largo de la historia ha tenido iluminación ventilación un respeto hacia el contexto en fin todo aquello que hace que un ámbito de aprendizaje sea un ámbito apropiado para también seguir aprendiendo sobre la calidad de vida Bueno con esto finalizo esta parte de exposición las imágenes que ustedes han estado viendo son parte digamos del trabajo del estudio y en algunos casos la actividad docente porque yo quería mostrar de algún modo estos espacios de enseñanza de arquitectura quizá una de las disciplinas más complejas para un aprendizaje a la distancia Así que bueno cumplido mi tiempo agradezco muchísimo y luego nos volvemos a encontrar Gracias Muchas gracias Daniel y entre todas las cosas que estuviste comentando sobre el final hablas de la importancia de debatir no solamente las cuestiones médicas o epidemiológicas sino también lo social y creo que ese debate multidisciplinar es muy importante que se genere hoy de alguna manera lo estamos generando desde la arquitectura y poder ver todos los temas sociales así que muchísimas gracias y vamos a hacer luego un debate entre los tres oradores así que los invitamos y lo están haciendo que en el chat hagan sus preguntas como para que podamos sumarlas y que podamos pensar entre todos y con ustedes también en este gran espacio de pensamiento sobre el futuro de los espacios para la educación ahora vamos a invitar a la arquitecta Mónica Bertolino que te sumes a esta reflexión hola Mónica hola Hernán ¿cómo estás? desde Córdoba hola Hernán y queremos agradecer especialmente que hay una gran cantidad de de colegas de Córdoba que nos están siguiendo bueno muchísimas muchísimas gracias y nuestro co-equiper en Córdoba entendí llevamos este creo que iba a ser el séptimo año esperemos que podamos hacerlo presencial con el arquitecto Roger Berta que nos ayuda muchísimo desde allá a la convocatoria así que bueno y nos estamos expectantes de de tu pensamiento además con una actividad académica muy destacada te voy a a presentar un poco a a la gente bueno sos arquitecta por la facultad de arquitectura y urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba con un posgrado en la Universidad Católica de Córdoba socia del estudio Bertolino Barrado junto con Carlos Barrado y bueno trabajan en distintas escalas de proyectos desde lo diseño arquitectónico hasta el paisajismo y lo urbano bueno el estudio tuvo muchas distinciones realmente voy a destacar el premio Conex en 2012 menciona el mérito y también me pareció interesante destacar un premio que da Clarín Arquitectura porque es votación de los propios colegas y creo que es una distinción interesante y desde el año 2015 que están entre los 10 estudios de arquitectura en su categoría destacados a nivel nacional después también voy a destacar dentro de tu enorme trayectoria académica que sos profesora titular en proyecto de grado y pos grado en la universidad nacional de córdoba en la universidad del litoral en la universidad católica de córdoba y bueno has estado incluso el año pasado creo que me contabas que 6 meses como visiting professor en la escuela de arquitectura spitzer de Nueva York bueno y cofundadora de Red Sur es un proyecto muy interesante que funciona desde el año 2010 es una red latinoamericana de intercambio interuniversitario y profesional sobre problemáticas emergentes del contexto latinoamericano conformado por más de 15 universidades tienen un lindo tema para debatir con Red Sur ahora todo lo que la pandemia nos está formando la arquitectura y bueno y gestión y coordinación de distintos programas de intercambio académicos y workshop todavía no sabemos cómo reemplazar el aplauso pero te damos un enorme aplauso todos y te queremos escuchar muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias Hernán y Alicia y todo el equipo y a los co-equipers en esta en nuestras nuevas plataformas que tenemos para vincularnos agradecida por la invitación y de formar parte de este equipo porque los colegas invitados particularmente Daniela quien conozco un saludo un saludo grande y a Emiliano que lo acabo de conocer y me parece también sumamente interesante su posición y lo que va a mostrar yo he subtitulado esto ojaque a los espacios colectivos de interacción para el aprendizaje lo voy a focalizar digamos como arquitecta y como docente como vos ya me has presentado pero creo que estas dos facetas estas dos esferas digamos se retroalimentan la ciudad como cultivo humano en el territorio como espacio social por excelencia y producto cultural es el espacio de la educación colectiva y es el que es el que verdaderamente está en jaque o sea no por nada gran parte del debate pasa hoy por la ciudad vacía y la extrañeza que esto produce es decir el mundo colectivo se disuelve y se refugia en lo privado como bien dijo Daniel y todo lo cotidiano está alterado no tenemos aún perspectiva histórica decir como para plantearnos más allá del problema de la educación que es grave lo que verdaderamente está en jaque es la experiencia colectiva del aprendizaje es decir aprender del otro los espacios para la educación no formales digamos y que esto por supuesto que sean forma parte incluso de las tipologías para la educación ¿no? como señala Saramago la educación no es alfabetización esto fue algo que lo mencionó en la conferencia en Rosario en el Congreso de la Lengua durante el concurso para la Facultad de Arquitectura de Córdoba esto es viejo ya pero desarrollamos justamente una serie de espacios que para responder a lo pedagógico ¿no? para optimizar esto espacios formales y no informales digamos de encuentro el taller por supuesto es medular para nosotros dentro de la enseñanza de la arquitectura y en este sentido lo que propusimos justamente para o sea propusimos bueno yo propuse como titular de la cátedra siempre me interesó poder discutir lo que ya se venía dando ¿no? en el ámbito de la enseñanza creía que había que ampliar el espacio académico ampliar el debate sumar diversidad y en ese sentido construimos con Margarita Atlin, Rubén Cabrera y Carlos Barrado una red que se fue ampliando a 15 16 universidades primero latinoamericanas y que son la plataforma digamos de este espacio académico territorial en el cual hemos llevado adelante una cantidad de experiencias vivenciales que hasta ese momento en la universidad pública particularmente era dificultoso hacer es decir estar produciendo en tiempo real en contacto con otros compañeros y profesionales de otros países con las problemáticas emergentes de Latinoamérica primordialmente así es que llevamos adelante como les mencionaba una cantidad de trabajos que se nutrían de esa vivencia de esa experiencia relacional y que hoy puede mantenerse a través de las redes sin la experiencia vivencial lo que sí por supuesto está completamente interrotto digamos es en este caso los talleres de obra y esta experiencia que llevamos adelante desde la universidad católica que es el trabajo de proyección social durante varios ya muchos años trabajando en forma participativa por otra parte ya volviendo a la mirada sobre la cultura cada concepción del mundo se ha materializado en espacios digamos consecuentes a esa condición de mundo a esa visión del mundo con lo cual la mirada me parece que es central para nosotros para poder replantearnos la realidad y traigo aquí el mundo que vivimos global con extrañeza digamos esta instalación increíble del ojo del mundo entre dos medianeras que nos está advirtiendo también de que no solamente mira vemos sino que también somos permanentemente observados y volviendo al tema del espacio público y que está en jaque traigo parte de un ensayo que ya es viejo porque del 2001 pero donde me replanteaba el problema del espacio público en relación a la a la inseguridad y hoy encuentro que esto tiene vigencia porque el espacio público vuelve a ser el espacio colectivo un espacio de miedo o sea un miedo al otro que también vamos a tener que repensar y se ha generado un sistema de profilaxis antiurbana yo le había llamado así como que el espacio público era agresivo y amenazante y el espacio privado un espacio de protección hoy se han exaltado las fronteras o sea en el mundo global en el mundo globalizado hoy hemos se han exaltado las fronteras al punto de llegar a la frontera misma del propio cuerpo y en el ámbito académico digamos en el ámbito de la educación estamos como decía Saskia Sassen de la ciudad global físicamente dispersos virtualmente conectados con estos domicilios que son ahora digamos públicos y como señalaba Tabuchi que me parece excepcional también que hasta ahora lo que hemos hecho es trasladar la enseñanza tal cual como estaba la virtualidad pero no hemos tenido tiempo de pensar los contenidos y aspectos pedagógicos correspondientes entonces ese vínculo con el otro que es lo que más se extraña él dice los niños extrañan la escuela pero no la maestra o el profesor el pupitre etcétera extrañan a los compañeros entonces esa relación digamos esa interacción con el otro que es parte del aprendizaje una parte sustancial nos lleva a pensar si cómo serán no solamente los espacios sino o sea si obviamente van a haber cambios en este plazo cambios en el espacio ¿no es cierto? pero también yo me pregunto si se reducirá tal vez a dispositivos que nos lleven a las fronteras más próximas vetimenta barbijo es decir como una frontera de lo íntimo que resguarde el espacio de aislamiento social nosotros nosotros siempre estamos obligados a pensar de estos son estos dibujos pero pensando un futuro que ya es hoy ¿no es cierto? con algunas cosas son así y otras no pero todavía nos hace falta un tiempo una cierta perspectiva para poder responder claramente digamos a lo que se nos presenta es decir en este momento en el que todo lo áptico está interpelado todos los códigos de lo habitual están rotos como trabajos que hemos realizado dentro de este campo de la educación distinta digamos no que no sea formal sino que es distinta estoy mostrando algunas imágenes de la granja educativa que es un espacio que recupera lo sensorial y que me parece que justamente es lo que está también interpelado claramente es decir no tenemos estamos esperando un abrazo de personas que no están ahora estamos necesitando el contacto con la naturaleza de paso no sabemos cuánta naturaleza y de qué manera esa naturaleza va a formar parte de nuestras ciudades y nos van a servir a equilibrar el medio ambiente y si esto también nos va a ayudar a mejorar la condición de higiene de la ciudad pero volviendo a estos espacios de los espacios no formales del aprendizaje me parece sustancial la recuperación de 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 todos los lo sensorial los aspectos así como de los aspectos relacionales es decir esto que en este momento precisamente no está y precisamente está hackeado acá voy mostrando algunas imágenes también de la casa del estudiante la sede de la federación universitaria que lo propusimos como una plaza para que justamente ese aprendizaje y ese se diera en forma espontánea hay un bar hay un pizarrón se pueden expresar pueden haber distintas actividades y hemos desarrollado también muchos espacios públicos porque justamente por eso se entró la conversación en esto creo que lo público es el espacio por excelencia de educación es decir tanto es urbano como urbanizante y esto me resulta medio difícil pensar la ruralización de la ciudad ya para ir finalizando creo que vivimos una distopía tal que es difícil aventurar conjeturas todavía aventurar certezas ni hablar pero simplemente podemos como decía Daniel debemos aprender a volver a preguntar debemos aprender preguntas nuevas y no sabemos realmente cuando salgamos de estas y salimos a qué realidad volveremos eso será todo lo que nos demanda nuestro pensamiento y ver qué preguntas debemos hacer para responder bueno muchas gracias terminó mi tiempo muchas gracias por escucharme Mónica excelente voy a decir una frase final muy cortita y muy contundente la voy a repetir que es debemos aprender a volver a preguntarnos ¿no? o sea exacto las preguntas ¿no? sí sí debemos aprender a volver a preguntarnos la duda como aprendizaje siempre se dice está en todas las propuestas pedagógicas pero bueno es algo que debe estar real debe estar no en la retórica claro sí nos cambiaron las preguntas así que hay que buscarlas nos cambiaron las preguntas así es muchísimas gracias como te decía no sé cómo reemplazar el aplauso pero hay un chat hay como más de 100 interacciones en el chat hay muchísimas preguntas y yo estoy anotando y tenés también muchos elogios por tu charla muchísimas gracias vamos a seguir entonces vamos a presentar a Emiliano Pasandín Emiliano te invitamos a subir al escenario virtual hola Emiliano desde estás en una ciudad de Estados Unidos contanos dónde estás en este momento primero muchísimas gracias por subirte a compartir experiencias en 10 experiencias por segunda vez por segunda vez en 2018 hablaste sobre también sobre educación y también sumamos un poco de cultura en ese encuentro en dos años han cambiado unas cuantas cosas sobre todo en los últimos meses así que hasta nos parecía muy valioso esta posibilidad de que de que hagas un corte 2018 2020 y un futuro que como dice Mónica está tan lleno de certidumbres que no podemos más que cambiar las preguntas y no ver las respuestas voy a presentarte brevemente Emiliano es arquitecto estudiaste en la Universidad de Buenos Aires ¿no? en la FADU y sos director y fundador de Palo Arquitectura que es un estudio que justamente está bastante especializado en el tema de movilidad planeamiento urbano desarrollos estratégicos y educación con por ejemplo trabajos en el Colegio Northlands en San Brendans proyectos urbanos y bueno y además hacen obras corporativas también quiero destacar que tenés dos masters en Sayark que es una universidad de Los Ángeles que tuve la posibilidad de conocer y un master en MDI en la Universidad Católica de Argentina bueno también bueno participaste en diversas conferencias nombra algunas ciudades como Estocolmo Nueva York Bogotá y varias en Argentina y bueno también quiero destacar que que sos al igual que en mi caso periodista o por lo menos participaste como columnista en radio y conductor de El Arqui muchos te conocen por un programa de televisión en Telefe muy muy bueno y bueno y también lo último que cuento para para allá este que puedas estar con tu público es que estás haciendo en este momento estudiando un master Edge de teoría del diseño y pedagogía en Los Ángeles y el año que viene vas a ser profesor del mismo así que te felicito por tu trayectoria y ya te dejo con tu público Bueno gracias Hernán gracias por la presentación gracias a todos los que están ahí del otro lado son momentos al equipo a Mónica excelente me encantó la presentación y lo que charlabas a Daniel también que lo estimo también en principio quiero quiero dar un poquito de contexto a lo que va a ser la presentación me interesa siempre me interesó la arquitectura pero me interesó mucho más la relación de la arquitectura con las personas y con los objetos que la arquitectura en sí mismo como como profesión la charla que quiero hoy presentarles tiene que ver con con la educación esta esta es la primera diapositiva que había presentado hace dos años atrás cuando hicimos una charla tendies ahí en el museo de arte moderno en San Telmo había salido hacía muy poquito la tapa de la revista New Yorker donde un poco de un escenario distópico donde aparecían robots que interactuaban entre ellos y por otro lado estábamos las personas un poco mirando de costado esta situación se da en el en el contexto o en el escenario de la cuarta revolución industrial la primera fue obviamente a fin del siglo XVIII después viene la automatización y de la producción en masa y hoy un poco de esa relación de industrial se da con la relación que tienen las máquinas entre sí mismas esta relación de poder tener como una interacción y una capacidad de tomar algunas decisiones que no tienen que ver con la presencia de las personas y un poco esa relación que muchas veces ahora estamos teniendo con nuestros dispositivos y con los dispositivos entre ellos mismos me interesa empezar por este lado porque hay algo que me obsesiona a mí desde hace mucho tiempo que es el espacio público y dentro del espacio público podemos llamarlo la calle podemos llamarlo el espacio donde se desarrolla la vida cotidiana y la vida de las personas y ese es el lugar que hoy está en debate y está puesto en discusión me interesa también hacer como una especie de breve introducción todavía este escenario era antes de la pandemia este escenario donde se empezaban a ver que los sistemas autónomos empezaban a convivir con nosotros y empezamos a tener como estas relaciones dispares o mejor dicho no lineales entre las máquinas y las personas esta sensación que por ahí en algún punto se estaba dando casi como una transición natural entre la aceptación nuestra de que ya nosotros nosotros no tenemos entidades por sí solas sino que empezamos a tener como otro tipo de comunicación impacta por supuesto en el espacio público y cuando hablamos del espacio público podemos decir que hace un poquito más de 100 días teníamos una posición de estar contemplando este espacio público sin embargo unos 100 días después hace un mes atrás nos encontramos que el espacio público está puesto en juego de vuelta y nos podemos imaginar un espacio público sin autos sin personas nos podemos imaginar un espacio público donde nosotros tengamos que relacionarnos con otro tipo de paradigma o de relación este es un trabajo que hicimos con una colega arquitecta de la Universidad de Rosario Nacional de Rosario y lo presentamos en el Museo de Arquitectura y Diseño de Los Ángeles y es justamente las cámaras de seguridad que mostraron todas las capitales de las ciudades más importantes del mundo vacías después de la aparición de la pandemia y cómo esa relación entre vivir en los balcones y tener esta comunicación entre las personas entre los balcones empezaron a hacer como nuestra forma de tomar ese espacio público después por el otro lado tenemos lugares a donde específicamente son zonas de exclusión para las personas como los depósitos de Amazon en donde no hay personas que estén que se les permita entrar a ciertos sectores entonces las máquinas tienen como una autonomía que hasta ahora no vimos entonces por el otro lado la pregunta que me hacía es y si este lugar que era este lugar de exclusión para las personas ahora es el espacio público porque el espacio público es lo que en algún punto se nos empezó a restringir como posibilidad de interacción en estos últimos acontecimientos ¿cuál es la relación y cuál es la fusión entre ese espacio público que está restringido que era la calle y ese espacio a donde las personas no estaban no estaban permitidas participar entonces esta fusión entre el espacio público y estas zonas de exclusión humana empiezan a fusionarse esto lo hizo una inteligencia artificial hizo esta especie de fusión entre estos dos lugares usando una red neuronal de estilo de transferencia y acá un poco se puede ver eso ¿no? se puede ver cuál es esa relación y por el otro lado y un poco llegando volviendo digamos al hecho físico ¿no? la importancia del edificio la importancia del edificio en la arquitectura la importancia del edificio en la educación a la izquierda tenemos el proyecto de Dugan para la Col de Bozart un proyecto muy polémico es a donde se define un poco el eclecticismo dentro de los estilos de la arquitectura pero a partir de la polémica que produjo el edificio en su momento se hizo como una serie de valoración sobre ese espacio público del otro lado estaban los edificios del Massachusetts Institute of Technology y las diferentes maneras que ese edificio se fue modificando y la tecnología que tuvo y de la misma manera como se define ahora nosotros estamos en la misma situación que hace casi 150 años solo que nosotros ahora en estos momentos estamos enseñando y estamos trabajando para otro tipo de persona para otro tipo de concepto de enseñanza San Jerónimo en su estudio en Mesina con los libros con las estanterías con su espacio académico y pedagógico y por otro lado un chico que entiende el espacio educativo de manera totalmente distinta a la que nosotros pudimos tener este cambio radical tiene que ver con todo lo que nos está pasando también como sociedad y esta relación que aceptamos tener con la tecnología uno de los arquitectos más interesantes creo que de estos momentos se llama Lian Nian escribió este libro en realidad lo editó pero todos los artículos de este libro Machine Landscape hablan de esa relación no solo entre personas sino entre máquinas y máquinas y esta relación entre entre la inteligencia artificial y las decisiones que la inteligencia artificial toma a partir de estas relaciones que uno aceptó y por otro lado tenemos por ejemplo industrias que cambiaron radicalmente su forma de entender la producción acá tenemos un game un videojuego que usa un motor para diseñar videojuegos que hizo todo el set de filmación de la última película del Mandalorian de la serie de Star Wars se hizo todo en un estudio y todos los paisajes que uno ve en esa serie están hechos en solamente un estudio por último el conocimiento el conocimiento es algo que me parece que es lo que está en debate en el año 70 1970 69 la universidad de Open University o la que se llamó la Universidad del Aire tomó una decisión muy radical en ese momento tratar de enseñarle a casi todo el mundo entonces preparó toda la currícula de la universidad para que sea para que pueda ser proyectada en televisión vía la BBC y para tener un montón de de network por todos por todo el mundo y tener gente capacitada para poder transmitir conocimiento a casi todos los órdenes de las profesiones ¿no? ese modelo hoy lo podemos ver como Stanford te enseña código con un robot directamente vos te pones en esta página y un robot te enseña cómo podés aprender Python que es un lenguaje de código muy famoso muy actual y te lo enseña un robot todo el curso entonces en esta revolución y repensar lo que volvemos a entender como es el adquirir conocimiento tenemos por un lado la escuela de Atenas ¿no? hace más o menos 500 años Rafael pintaba una de las obras más interesantes y más magníficas que el arte nos pudo dar y ahí está Platón mirando o señalando al cielo como diciendo la relación entre lo que pasa y lo que viene de arriba y Aristóteles diciendo no esto tiene que ver más que ver con lo que nos pasa a nosotros y todos los demás interactuando entre ellos y por otro lado tenemos a Borges en ficciones en este libro magnífico maravilloso que un poco anticipa esta relación múltiple entre las personas y esta relación entre lo que tiene que uno aprender y lo que uno puede transmitir y el libro habla de esta sensación de entender cómo uno empieza y a dónde quiere llegar pero en el medio toma un montón de decisiones para poder llegar hasta ese lugar que quiere llegar y por último me gustaría terminar la charla con esta idea que Kant en 1794 escribe contestando que es la ilustración y el lema de la ilustración es tener coraje de tomar tus propias decisiones creo que hoy más que nunca lo que nos está definiendo como sociedad es el poder tomar algunas decisiones que tienen que ver para dónde queremos ir para dónde queremos ir para dónde queremos llegar esa sería como para mí la sensación de que toda esta especie de lugar incierto a donde estamos parados en estos momentos nos pueden dejar el hecho de saber para dónde cada uno de nosotros quiere llegar y qué decisiones tenemos que tomar para poder hacerlo gracias gracias Emiliano la verdad muy buena tu exposición por este viaje igual que la de nosotros por este viaje por el pasado presente y futuro y también rescato como frase y como concepto que tenemos que tener el coraje de tomar nuestras propias decisiones el coraje dentro de esta incertidumbre de saber a dónde queremos llegar aún en la incertidumbre y tomar decisiones así que rescato esa frase especialmente y ahora los vamos a invitar a los demás panelistas que se sumen a un algunas preguntas que nos han hecho el público hay varias preguntas que tienen que ver con una misma temática relacionada con si vamos a tener una nueva normalidad que necesitamos de la anterior forma de educar de los espacios de educación que podemos llevarnos para el futuro como espacios como aprendizajes de esta educación virtual que podamos rescatar o por ejemplo hay una pregunta que relaciona si podemos mezclar este home working y este home studying con el trabajo y con el estudio y podemos generar una nueva podemos generar una combinación que sea aún más exitosa y eficiente ¿no? Daniel bueno me parece que es una una pregunta que apunta un poco al marco de toda esta presentación yo creo que estamos comparando en este momento o sí comparando también una enseñanza que tiene digamos una larguísima trayectoria como la enseñanza presencial y trato de sacar de mi cabeza solamente cuestiones de la enseñanza de la arquitectura que como dije en algún momento de la charla tiene como es una apuesta a prueba muy importante porque tiene todos los condicionantes de las dificultades del sistema taller digamos pero quiero excederme de ese lugar a la enseñanza en general presencial tienen no menos de 200 años bajo un formato reconocido experimentado con muchísima gente experta y lo virtual más allá de las experiencias que contaba Emiliano de algunas universidades que abordaron el tema de lo virtual casi como un fundamento todavía en general se carece de experiencia y de hecho lo que estamos viviendo en Argentina en el 90% de los casos es una situación auxiliar digamos es como que todo el mundo salió sin prácticamente margen a cambiar de un sábado a un lunes un modelo presencial a un modelo digamos llamado más que nada de habla remota con una enseñanza sincrónica y no aquella cosa más elaborada y con una cierta reflexión y un cierto entendimiento de orden conceptual de lo que significa enseñar la distancia yo creo que por ahora la negociación en todo caso pasa por la posibilidad de establecer lo que se llama Blender la posibilidad de mezclar de un módulo presencial con lo virtual nosotros contamos en ambas experiencias tanto la Universidad de Palermo como la Universidad de Plata y yo sé que muchas otras universidades también están pasando por esta situación han adoptado diferentes plataformas algunas parecidas a estas son un poco más sofisticadas pero que básicamente importa que todavía no estamos logrando reemplazar aquella cuestión que lo presencial tiene y que Mónica recuperaba o comentaba en su presentación y a mí me parece fundamental uno no aprende solamente de dos uno aprende también de sus compañeros uno aprende de la convivencia el aspecto del ámbito social en cualquier nivel de la enseñanza sea la básica la inicial primaria secundaria por supuesto la universidad o terciaria el aspecto colectivo y que todos de algún modo extrañamos tiene que ver con eso con esa convivencia y con ese aprender de todos me parece que esta frase aprender aprender y aprender digamos de todos nos pone a todos en una situación de alumnos y yo creo que esa jerarquía de algún modo lo virtual tiene que avanzar todos adquirir experiencias y encontrar los nuevos modos de alguna manera los nuevos modos de aprender los nuevos modos de convivencia frente a esto que por ahora solamente es experiencia temprana y ensayo ¿no? Muy bien Mónica y Miliano quieren completar Mónica yo comparto lo que dice muy pertinente lo que dice Daniel hemos salido así sin herramientas y trayendo de nuevo lo que mencionaba que decía Tonucci ¿no es cierto? que la escuela ya venía con problemas en la educación en general por una sobrecarga él lo que señalaba ya ahí me estoy leyendo un poquito de lo que estaba diciendo Daniel por una sobrecarga de demanda ¿no? a los alumnos en este caso a los niños y bueno lo hemos visto también en nuestros hijos y es real o sea hubo una sobrecarga de deberes así ¿no? entonces él dice no desaprovechemos este tiempo precioso ¿no? dándole tantos deberes y lo dice en general ahora toma también esto esto como se pregunta si esto será también una oportunidad para repensar esa condición ¿no? porque él dice leer un libro no es un deber no debiera de ser un deber debiera ser un regalo ¿no? es decir que tengas el tiempo para leer y este debate se planteó el año pasado también en la expo en la expo FAUD digamos donde todos los talleres expusieron referido al uso del tiempo ¿no? o sea la cantidad de trabajo que tienen que hacer y el tiempo que hay para este nutrirse digamos de de la vida digamos sin la tarea ¿no? o sea nadie dice que seamos vagos menos nosotros digamos pero digamos de ese tiempo que hace falta para poder reflexionar entonces volviendo ahora al tema de la virtualidad y de cómo este hemos tenido que afrontar todos este tema de la enseñanza la virtualidad justamente no conociendo también lo digo por mí también las herramientas llevan un tiempo muy grande absorben mucho es algo que debemos conocer necesitamos conocer más para que pueda ser útil además bueno hay otros factores que Daniel mencionó de bueno las viviendas ¿no es cierto? y también Emiliano de cómo los espacios privados han sido invadidos por la por la educación pero si algo va va a trascender seguramente seguramente a varios aspectos de la de esto sí digamos en cuanto a estas herramientas nuevas digamos este formato virtual ayudan por ejemplo a conectar mucho Emiliano decía también de las redes y en nuestro caso de Red Sur por cierto que estamos conectados o sea hay cosas que ayudan y por otra parte eso ya es muy específico pero también por otra parte seguramente habrán módulos que puedan ser le llamo así porque no sé cómo llamarles habrán módulos que puedan ser dictados de esta forma o interactuando sincrónicamente como decía Daniel o asincrónicamente parte de eso se podrá llevar y eso seguramente también puede ayudar a descomprimir los espacios físicos que son un problema pero la interacción en la realidad eso no sé a menos que cambie todo radicalmente no lo veo posible a mí me parece que hay una oportunidad o todos y también las preguntas apuntan a eso de que hay una oportunidad de que por ejemplo dentro de este nuevo paradigma se puedan adaptar las tecnologías y que puedan jugar a favor para un sino no como un reemplazo dice por ejemplo el arquitecto Guillermo Murray sino que realmente puede hacer una lo virtual puede ir acompañando en forma paralela la apoyatura de las clases teniendo en cuenta además que los alumnos hoy son seres digitales se comunican más fácil y bueno y además dice no los podemos limitar como una oportunidad para implementar y hay una pregunta vinculada esta pregunta específicamente está vinculada y está específicamente para Emiliano la voy a leer tan cual de Alberto Daud ¿cuál será la herramienta principal de las nuevas escuelas para contener para contener a las nuevas generaciones que hoy en día buscan libertades y tienen super estimulación tecnológica? En primer lugar gracias por la pregunta yo creo que el tema ahí es lo que está puesto en juego también en este escenario es la visión de la escuela la visión de la universidad para mí ese es el tema y el punto más importante también que tendríamos que empezar a cuestionarnos el tema de la institución si bien nosotros somos digamos producto del valor y de la esencia de las instituciones como el lugar en donde se definía la enseñanza y se y se proclamaba el conocimiento yo creo que hoy me parece que lo que está en juego en esta situación es de dónde viene ese conocimiento cómo se puede conseguir yo creo que esta oportunidad yo imagino que en este escenario o en este contexto de la escuela la escuela no como espacio físico sino que la escuela como el que entrega conocimiento o eso yo lo imagino como un escenario que puede ser virtual o puede ser espacial no me imagino que esto termine siendo una una especie de de película futurista mala en donde todos estamos en nuestras casas sin poder salir al hall de de nuestro departamento yo imagino que hay una convivencia entre dos lugares pero lo que sí es importante y me parece lo más interesante de todo esto es que nos podemos empezar a vincular con otro tipo de relación que va a tener que ser más entre las personas y a mí me interesa Mónica y sé qué hace Mónica y sé lo que enseña Mónica me va a interesar tenerla Mónica y aprender de Mónica y ver cuál es el canal que Mónica tiene para poder enseñarme y eso que es básicamente tener al alcance de tu mano la enseñanza no en un paraguas de todos nos vamos a educar de la misma manera o todos vamos a tomar conocimiento de la misma manera pero es infinita las posibilidades que también nos puede llegar a dar esa situación en este sentido entonces yo creo que el problema es debatir si la escuela como escuela espacial y física tiene algún sentido ese me parece sería porque podría llegar a ser un lugar a donde yo no me imagino que vamos a a a a depender de a dejar de depender de un espacio físico como la escuela de Atenas en su momento era el ágora la plaza después fueron las universidades en algún en algún caso puede ser el museo yo creo que ese espacio ese ámbito físico va a seguir estando pero seguramente se va a tener que reformular y la escuela la universidad o la que imparte el conocimiento estará más teniendo que ver con esa relación entre las personas que esa relación entre instituciones y personas sí acá por ejemplo hay un comentario de Alejandro en donde habla resalta la importancia de la sociabilización que permite la educación presencial algo digamos que de alguna manera va a haber que pensar cómo cómo recuperar el intercambio de los recreos la juntada previa que no se suplanta de ninguna manera con la virtualidad y alguno de ustedes decía también cómo uno aprende del compañero eso va a haber que de alguna manera recuperarlo a mí me parece que hay una cosa que sí tenemos que tener en cuenta que esta situación de aislamiento y esta situación de distanciamiento social que estamos viviendo impacta siempre a los que son más débiles en la sociedad y eso de alguna manera también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar las políticas educacionales porque los que menos por ahí recursos tienen son los que más están impactados también con esta situación de aislamiento social no es lo mismo para nosotros o para en particular uno que por ahí tiene una comunicación buena y tiene una especie de desarrollo o paisajo o en algún punto ámbito social adecuado que estar en esta situación de tener que aprender o tener que tomar conocimiento sin las condiciones adecuadas eso sí me parece que es imposible dejar de mencionarlo porque no es que todo está buenísimo ay que bueno que estamos todos en la casa aprendiendo a hacer método técnica tutoriales no creo que esa sea la única opción sí me parece que tenemos que tomar la posibilidad que esto nos puede dar pero la manera de redactarla para que también sirva como un elemento social y que le pueda llegar a todo el mundo no solo a los que hoy más o menos tenemos la chance de poder tener acceso a este tipo de comunicación sí y referido quizás a eso las preguntas que están haciendo varios respecto de cómo tiene que entonces ser la vivienda a partir de la epidemia no solamente por la cuestión de la educación sino también por el trabajo ¿no? ¿qué cambios inmediatos ustedes como arquitectos están viendo que hay que impactan en el diseño de las viviendas? me tomo de lo que dijo Emiliano que ojalá que esto pase porque digamos esto estamos en una contingencia que a la cual uno respondió digamos en forma urgente ¿verdad? pero si esto sigue si efectivamente uno tiene que repensar el espacio el espacio físico y no físico como también decía Emiliano lo que ahora vemos es que la educación dentro de la casa claro que requiere o sea requiere algunos cambios por ejemplo por empezar concuerdo creo que esto es algo que compartimos todo y no lo mencionamos cuando por ahí estaba escrito que sin lugar a dudas exalta las las diferencias exalta no las diferencias sino las inequidades eso es crucial toda crisis revela fragilidades ¿no? y en ese sentido bueno lo equitativo ya es un tema articular que tenemos que considerar volviendo a la vivienda si esto continúa primero por supuesto que los espacios los espacios flexibles siempre hemos dicho como lo mejor ¿no es cierto? porque los espacios de multifunción permiten justamente eso multifunción o sea no lo voy a explicar todos son arquitectos que lo entienden perfectamente pero al mismo tiempo necesitamos también espacios de aislamiento o sea espacios en donde podamos hacer esto por ejemplo es decir ya no me estoy refiriendo si alguien está enfermo que eso todavía es peor entonces esto de llevar la escuela a la casa bueno sí va a demandar de un ámbito digamos es como volver atrás en la historia ¿no? pero con otras herramientas es decir porque la escuela estaba en las casas y dejó de estarlo también por toda la riqueza que representa compartir socialmente etcétera para los chicos todo eso pero también para liberar la casa de esa actividad por otra parte y ahí sí se toca con no tiene que ver exacto con la casa pero se toca con el tema social y la equidad las escuelas y las escuelas públicas constituyen la posibilidad de formar un capital humano que bueno eso sí que hay que apuntalarlo entonces eso es fundamental y eso yo no estoy segura de que pueda seguir dándose que puedas estar bien estando disperso y que demande de un cambio dentro de las viviendas es decir eso realmente no lo imagino y hablando de cambios aquí hay una pregunta o un comentario de María Luz González Morón que dice la escuela ya necesitaba cambios desde antes esta situación nos da la oportunidad de hacerlos ¿cuáles eran esos cambios que había que hacerlos ya y cuáles son las oportunidades? si me permiten voy por la primera posible respuesta a esto pero ligándolo a lo que decía Mónica digamos me pensé que el hilo conductor pasa por ese lugar yo lo primero que quiero resaltar de este encuentro de esta reunión es que ninguno ha hablado de certezas y lo digo como virtud como virtud digamos yo estoy seguro que habría que hacer tal cosa me parece que estamos trabajando en un momento donde ni siquiera estamos en el pico de la pandemia si estamos viendo las experiencias de otros países que nos permite tener como una cierta lectura pero es cierto y si hablamos específicamente ya no en términos universales sino en términos locales de Argentina a la pregunta esta última que vos haces la pandemia anticipó algo que iba a suceder o sea el futuro entró por la ventana aceleró no menos de 5 o 10 años una situación que obviamente no estaban dadas ni las condiciones socioeconómicas ni por supuesto las condiciones técnicas ni la experiencia previa que para esto se necesita vos contabas o yo presenté una cantidad de proyectos para escuelas de educación temprana en la provincia de Buenos Aires si yo pudiese en este momento decir de un modo el diagnóstico con lo que nosotros nos encontramos la cantidad de faltantes pero básicos para la educación que podía ser el promedio de la escuela pública en la Argentina y algunas de ellas incluso privadas pero me quiero ocupar básicamente de esto hay tal cantidad de faltantes básicos y situaciones tan irregulares y de tanta inseguridad que estar hablando en este momento de esto es haber saltado a una situación del futuro donde no se solucionaron los problemas del presente entonces yo creo que va a pasar mucho tiempo para llegar y adecuar a lo que comentaba Emiliano que es lo que genera la desigualdad en este momento de aquella persona que yo lo decía en la presentación que tiene que ver con desde el ámbito familiar la posibilidad de aislarse la conectividad tener la herramienta para poder hacerlo nosotros tenemos alumnos que están asistiendo a clases con un teléfono sabemos que es imposible y es lo único que tienen y en algunos casos ni una cosa ni la otra entonces son alumnos que desaparecieron o sea no sabemos no sabemos qué pasa con esos chicos y podemos imaginar qué pasa no pueden tomar clases en ese sentido la escuela siempre fue un lugar que muchas veces funcionó como un refugio como un lugar de contención y que en este momento muchos de estos chicos están aislados en un ambiente muy agresivo para poder aprender porque lo fundamental del aprendizaje sea la primaria el secundario o la universidad es el entusiasmo del alumno dígame en qué condiciones un alumno puede tener entusiasmo frente a una realidad que te aplasta una contención muy compleja yo la verdad perdón vamos 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 este disculpame que te interrumpo pero vamos a hacer como una palabra final de cada uno de ustedes respecto si les parece sobre qué era lo que había que cambiar hace tiempo que acá están diciendo y qué qué oportunidad nos ofrece hacia el futuro de hacerlo Emiliano no yo un poco lo que decía de vuelta Daniel me parece interesante y me parece que la discusión es a partir de que el espacio y el ámbito de de estudio o de aprendizaje sigue siendo importante hoy no creo que sea el aula importante es importante el espacio académico pero no el aula no se enseña de la misma manera que nosotros aprendimos no es esa sería creo que la única me parece verdad dentro de todo este momento incierto y estos tiempos tan raros que nos tocó vivir es que de alguna manera aceleró ese proceso de entender que la manera de aprender no es la clásica y que nosotros tuvimos o sea el aula el espacio físico hoy se debate o se discute de otra manera los chicos tienen que estar en un espacio académico un espacio educativo acorde pero no para para aprender como nosotros aprendimos el espacio no puede ser el mismo porque no es la manera que los chicos hoy tienen de entender la realidad no es la manera que les entran las cosas lo dice a Borges en ficciones hace 55 años esa manera de interactuar múltiples entre diferentes de alguna manera predice el concepto que después suscribe internet esta idea de que cualquiera de nosotros puede tener al alcance una cantidad de métodos o técnicas viste la diferencia entre método y técnica técnica es algo que uno se aprende y lo puede ejecutar en cualquier momento el método es lo que te enseña a qué tipo de técnica podés poder necesitar entonces me parece que esas herramientas no son en un aula tradicional como nosotros estamos acostumbrados a tener entonces el debate me parece que tiene que ver y tiene que empezar a pasar por ese lado capaz que necesitas un ámbito el espacio donde pasen las cosas pero no de alguna manera definirlo porque lo que no se puede definir es eso justamente cómo llegás hasta el otro lugar cómo cruzás el río el río lo tiene que cruzar cada uno sabemos que hay que cruzarlo sí pero los caminos que cada uno tiene que tomar es totalmente digamos otra cosa es otra cosa el ámbito y el espacio esa dualidad Mónica que había que cambiar qué oportunidades tenemos sí de oportunidades revisar toda esta amplitud de herramientas que se nos presentan y estamos súper atrasados recontra atrasados en el por un lado digo hay que poner al día este no solamente los profesores en el uso de las herramientas yo me refiero que estamos recontra atrasados en términos de equidad o sea de brindarle a digamos a los niños a la escuela toda ¿cierto? las mismas oportunidades en ese sentido sí es cierto que teniendo como dice Emiliano y Daniel como dicen hay nuevas herramientas ahora tenemos que lograr que todos puedan acceder a esas herramientas y lograr mejorar verdaderamente el índice digamos de mejorar la cantidad de gente que entre en la educación pero que bueno que se educa digamos no que entre porque sabemos también que en el ámbito de la universidad no lo juzgo digamos porque no me parece digamos no voy a emitir un juicio digo hay por el hecho de ser un ámbito de contención también no necesariamente están estudiando o sea hay gente que no necesariamente está estudiando pero está al menos contenida en el caso de los niños creo que acá bueno Argentina tuvo la gran fortuna digamos de tener una educación pública y en un momento una educación pública privilegiadísima muy privilegiada para todos y eso me parece que este es fundamental recuperar y digamos y ponerla al día con estas herramientas lo digo por ejemplo veo este fíjense lo que ha sucedido en Chile el año pasado todo hace varios años digamos que están reclamando por la educación ¿cierto? en Chile y de repente nos atraviesa la pandemia o sea tuvieron por un lado una revolución social por el tema de la educación y de ahí ahora además el tema de la pandemia y en el caso de ese reclamo ese reclamo es el acceso a la educación ¿cierto? entonces en ese punto hay hay que mejorar digamos eso es uno de los aspectos que de políticas digamos educativas que son necesarios es necesario abordar es imperativo la educación ha perdido ya este digamos su ha dejado de ser digamos la herramienta de de reubicación social como fue digamos en la época de nuestros padres de nuestros abuelos es decir ha dejado de ser eso porque digamos los paradigmas han cambiado pero la educación sigue siendo la única la única garantía de construir un capital humano que es lo que realmente es patrimonio de un pueblo ¿no? es decir digamos el patrimonio este más educado y ahí bueno poner ahora digamos a tono estas herramientas que efectivamente existen claro estamos desfasados con esas herramientas porque de repente estamos enseñando como dice Hernán ¿no es cierto? perdón Emiliano estabas comentando decir de repente vos querés que te atiendan y están todos con el celular por decirte una esto que pasaba hace tiempo ya uno lo tiene digamos incorporado como que es algo al contrario que vos en el mismo momento podés buscar la cosa entonces sin lugar a dudas lo que uno lo que uno espera tiene que ser distinto tiene que cambiar los medios tienen que cambiar la manera de acceder al conocimiento la metodología no sé hay gente que está ocupada en eso ¿no es cierto? ahora los espacios la forma que van a ser las tipologías todo eso hay gente justamente aquí mismo veía esta Teresa que es especialista en el tema también y Daniel que ha trabajado tanto en escuelas conoce perfectamente todas las tipologías que se han ido cambiando a lo largo del tiempo conforme a los sistemas pedagógicos y nosotros todavía no sabemos cuál es el sistema pedagógico que va en este momento con lo cual habría que revisar eso fundamentalmente ¿no es cierto? y en parte coincido con lo que dice Emiliano es decir el ámbito es lo que necesitamos ¿no? el ámbito igual creo que ese ámbito debe haber un ámbito físico o sea el ámbito es físico no sé si tiene dos aulas una aula no sé pero es un ámbito físico porque además esa condición lo convierte en referente social o sea en referente no sé un referente que trasciende el hecho de ser una institución de educación entonces eso me parece que es necesario para la sociedad para la sociedad en general para cerrar solo además de enorme agradecimiento y del público que están elogiando muchísimo a todo lo que dice hay una dualidad de palabras que se han repetido de esa forma recién dijiste esto del espacio y el ámbito ¿no? el ámbito y como realmente la calidad del ámbito relacionada con el espacio físico y Daniel hablabas de calidad de vida y calidad de enseñanza se habló mucho de la equidad ¿no? y diría la E la I equidad ¿no? o sea que es la equidad en el acceso a la herramienta ¿no? se habló mucho de sociabilizar de aprender aprender y de la incertidumbre frente a las decisiones que de todas maneras tenemos que tener el coraje de tomar ¿no? y se habló mucho de la oportunidad y por último como mensaje también que se viene como repitiendo en estas conferencias web quiero rescatar un término que es la resiliencia ¿no? que se habla como mucha gente se lo confunde con resistencia es justamente lo contrario es la transformación del cambio el cambio nos atraviesa nos nos desafía y tenemos que transformarlo ¿no? somos protagonistas de esa transformación y vamos a incorporar a la arquitecta Alicia Falcone tu comentario respecto de este panel y también todo el tiempo he estado con las ganas de intervenir porque es muy rico bueno además yo también he sido docente durante muchos años muchos demasiados 27 y la sensación de que los los espacios que albergaban la enseñanza tenían que modificarse es extraño porque hoy pensaba tampoco nunca me detuve demasiado porque bueno ante la necesidad de actuar uno actuaba pero si es cierto que también estos ámbitos donde uno se encuentra con el alumno te permiten hasta detectar este este tema de la inequidad más allá de que uno lo conoce sabemos que sucede es otra de las cosas que nos atraviesa todo el tiempo y sin embargo se ignora porque la pandemia no la podemos ignorar pero si podemos ignorar la inequidad pero ahí justamente en el ámbito y un poco también como dice Emiliano a través de la tecnología o como dijo Daniel hay alumnos que desaparecen porque al no poder tener acceso a la tecnología y por supuesto no los tenemos como alumnos entonces tenemos mucho todavía por transitar por debatir este no sé creo que fue uno de los a ver de los temas que que ha sido postergado por algo también el tema de la de la educación este ha sido bastante postergado no por nosotros los interesados sino por las políticas de gobierno como decía este Mónica así que yo creo que este debate sigue tiene que seguir y sobre todo porque además tampoco nos gusta pensar y necesitamos por otro lado tener certezas pero si es cierto que hace mucho que venimos hablando de la incertidumbre o de las incertezas se terminaron un poco en este mundo en el que vivimos las certezas totales nos gusta pensarlas pero no es así y también hay que aprender a vivir con eso y también de alguna forma pienso que ese es el motor para el cambio también además del deseo y del entusiasmo me parece que la incertidumbre o la duda también son motores para el cambio el elogio de la duda Alicia y cómo sigue nuestro ciclo que sigue con las temáticas que la pandemia está afectando a la arquitectura bueno ahí tenemos yo veía también las demandas que aparecían en los chats decía bueno a ver si nosotros podemos dar alguna certeza sobre lo que vamos a hablar en las próximas una de las cosas que apareció fue el tema de la vivienda y justamente frente a todos estos cambios pero ese no va a ser el próximo tema sino el siguiente nosotros vamos a continuar y los invitamos a que estén con nosotros el 28 de mayo con bueno otro tema que tiene que ver con estos escenarios y que es cuáles los escenarios futuros justamente para la arquitectura y la construcción los invitamos a que estén ya tenemos confirmados los panelistas que van a ser el ingeniero Marcelo Lozano que pertenece a la gerencia de construcciones del grupo Alvear la arquitecta Paula uy perdón la arquitecta Valeria del Puerto que es además de presidente de CEPAU socia del estudio del Puerto Sardín que han hecho mucha producción y también vamos a tener como invitado al arquitecto Gerardo Azcuy del estudio Azcuy que también ha encarado desarrollos propios y bueno seguimos 15 días después el 11 de junio con el tema exactamente de vivienda la transformación de la vivienda y todavía no están confirmados los panelistas así que nos los damos hoy y el siguiente tenemos ya tres preparados y seguramente va a haber muchos más dentro de poquito va a ser la conferencia siempre por este medio ¿no? del 25 de junio que va a ser también la transformación digital de la arquitectura también ahí los panelistas se los vamos a contar un poquito más adelante así que bueno los esperamos a todos y también quería agradecerle muchísimo a nuestros oradores realmente me pareció también un panel brillante que ya sabíamos que va a ser bueno todo esto pero bueno al público que se ha sumado con sus preguntas y a las empresas que nos han acompañado así que bueno paso la palabra con este enorme agradecimiento y que ya Alicia lo ha destacado en lo personal disfruté muchísimo estas conferencias ha sido como conversar en un lugar de aprendizaje interesante se generó el ámbito esta noche de aprendizaje tenemos muchísimos elogios excelentes excelentes la palabra excelente se repite todo el tiempo interesante excelente excelente muy bueno muchas gracias y bueno los invitamos a seguir pensando a construir los arquitectos construir espacios para pensar cómo transformar nuestros ámbitos desde una nueva desde un nuevo código virtual y que puedan ser resilientes que podamos transformarlos en algo mejor más allá de que estamos extrañando todos los espacios presenciales y el encuentro y lo extrañamos pero aprendamos que todo esto cuando salgamos de este encierro sirva para un enorme aprendizaje así que muchísimas muchísimas gracias y hasta la próxima muchísimas gracias a todo el público tenemos gente de muchos países así que muchísimas gracias y que nos sigan acompañando en este espacio de pensamiento buenas noches gracias 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 gracias